Yo no sé qué hacer contigo Siento que soy menos que el aire Quiero salir de este momento Frustración hay dentro de mí Soy una mala de arriba en la noche Buscando tu temer a acariciar A quien quiera saber que si no deje aquí Yo para hacer un pacto con él Estoy esperando que pasen las horas Que sea fuera el día Si amoren las obras Estoy esperando que llegue el silencio Para hacer un pacto con él Hay algo que escapa del mundo Tu ignorancia no puedo aguantar Creo que debemos dejarnos Frustración hay dentro de mí Soy una mala de arriba en la noche Buscando tu temer a acariciar A quien quiera saber que si no deje aquí Yo para hacer un pacto con él Estoy esperando que pasen las horas Que sea fuera el día Si amoren las obras Estoy esperando que llegue el silencio Para hacer un pacto con él ¡Gracias!